Bueno, ya me han llegado las nuevas New Balance Hierro V8. Aquí las tenemos, talla 44, 9.5 UK, ¿vale? En New Balance 9.5 UK, en otras son 10, pero en este caso 44, 9.5 UK, ¿vale? Bueno, yo llevo probándome desde las Hierro V5 todas las versiones, con lo cual tengo un poquito de experiencia en el tema de este modelo, ¿vale? La evolución que han tenido. Sí que es cierto que estas zapatillas son bastante diferentes a las anteriores. Vamos a ver las sensaciones que me causan al ponerme estas zapatillas. La verdad es que se sienten en la mano bastante ligeras. Flexan muy, pero que muy bien, muy bien en la mano. Si ya flexan en la mano, pues imaginaos con el peso más todavía. Quitaré la etiqueta esta. Por lo que veo, siguen con la revavilla esta, en todas las versiones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ajuste muy bueno. Lengüeta muy mullida, bastante cómoda. La verdad, se sienten súper cómodas. Es un cordón plano normal. El material es bastante amable. Están evolucionando en los materiales reciclados, abismalmente. La verdad es que sí que se nota el avance que están teniendo en el reciclaje. Porque anteriormente eran muy ásperos, muy incómodos. Pero este tejido es muy, pero que muy cómodo. La lengüeta se siente bastante mullida y cómoda. Bueno, vamos a ver las sensaciones. Pues me recuerda muchísimo, pero que muchísimo a la versión 5, a las V5. A las que eran súper cómodas. Uf, qué cómodidad. Esta zapatilla es súper cómoda, ¿eh? Podría decir, podría decir incluso que es de las versiones la más cómoda. Junto con las V5, ¿vale? De todas las versiones que han sacado. Noto una expansión de la horma más ancha, con lo cual más cómoda. La verdad es que es una comodidad abismal, ¿eh? Es súper cómodo. He observado que no tiene, yo pienso que esto es un fallo grave. En la puntera, una protección antirroca. Nada, qué raro. No tiene aquí, como en la mayoría de las zapatillas, la protección antirroca. Lo hemos sellado. Parece que son bastante transpirables. Tiene muchas microperforaciones, ¿vale? Para transpiración. Tiene un rocket marcado, ¿vale? Para la transición de la pisada. Flexa muy bien. Eso me gusta mucho. Pero que muy bien, muy fáciles. Y nada, ahora vamos a coger, vamos a medir la dureza de la media suela. Pero la media suela es muy blandita. Muy, muy blandita. ¿Vale? Sí que noto que no tiene apenas estructura el ape. Con lo cual, el público que tenga un peso elevado, creo que podría ser un problema, ¿vale? Yo, una vez que me he puesto estas zapatillas, pienso que serían óptimas para pesos ligeros y medios. Ya para pesos pesados, a partir de 80 kilos por arriba, recomendaría otras zapatillas. Las vamos a medir bien todos, pero fijaros la estructura del upper. Incluso la zona del tobillo no tiene apenas estructura, ¿vale? Flexa muy bien. Los tacos estos los voy a mirar bien porque me da la sensación que estos tacos van a tener un desgaste prematuro, pero yo este tipo de taco, sinceramente, no lo he visto nunca porque es como muy inestable esto, no sé. Yo pienso que esto es un error. Pero bueno, la vamos a medir bien todo. La voy a estudiar bien el porqué de este taco porque este taco se deforma con mucha facilidad, ¿vale? Y como yo estoy observando la zona de la media suela muy blanda, no tiene ninguna placa, por lo que veo. No he mirado las características, pero me da la sensación de que esto no tiene placa absolutamente ni de TPU, ni absolutamente de nada. Así que podremos sentir la roca seguramente en terrenos técnicos no se va a defender bien, yo creo que con seguridad. Esto está concebido para ultramaratones o maratones con terrenos muy sencillos, sin complejidad, porque va a crear una inestabilidad, vamos, 100% debido a la media suela, que es muy blandita, y este taco, que es de goma, pero una goma muy blandita, que se deforma muy fácilmente. Bueno, vamos a medirlo todo bien, lo que pesan, etcétera. Y nos vemos en el siguiente vídeo con las mediciones. Os voy a medir también la horma, ¿vale? Por si queréis meter una plantilla de podólogo, etcétera. Pero vamos, que la horma es normal, ¿vale? Os lo voy a medir. Medirá seguramente nueve y pico, como es lo habitual en estas zapatillas. Y ya os digo mis opiniones finales.